Yo no quiero a nadie de esa gente en mi casa. Ay, se te olvida que también es mi casa y Miki es mi novio. Me vale gorro que sea tu novio. Al menos ya te hubiera dado un anillo de compromiso, eso sería diferente. Ay, papá, por Dios. Es igual que su madre. Y si no te toma en serio, no lo quiero en esta casa, ¿entendido? No te voy a poner esa madre. Perdón, 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 perdón. Estamos Bruno y yo estudiando. Hola, muchacho, pero tenemos un problema muy grave con los vecinos. No, 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 tenemos, me huele a manada. Tú tienes el problema, ¿no yo? Hola, familia. Hola. Ay, no tienes ni idea, ni idea de la mujer que acabo de conocer. Me sueño una diosa. Y ahora, ¿por qué esas caras? Que broncas por los vecinos. Vente, vamos a estudiar. Perdón. Con permiso. Te lo advierto. Eso no va a suceder. ¡Papá! Fíjate que no estoy dispuesta. Aquí ya habla con mi papá, no me deja verte. Me trata como niña chiquita y tampoco deja que les libe a tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues aquí la única que puede hacer algo eres tu mamá. ¿Yo? ¿Y yo qué puedo hacer? Empezar por disculparte con él. ¿Por ejemplo? Dejarlo plantado tres veces. Neta no está padre. ¿Qué no? Ya no te preocupes. Creo que es cuestión de que les demos tiempo y... Es válido que mi papá esté enojado. Tu mamá se pasó y de verdad me entiendo por qué lo hizo. Sí. No sé, yo creo que fue... Miedo, miedo evidentemente. Y no sé, a lo mejor culpa porque... Pues yo creo que no logra quitarse el fantasma de mi papá. Y ella cree que mi papá la está viendo desde el cielo. Viendo todo lo que ella hace. Bueno, las peleas de ellos no tienen nada que ver con nosotros. Si ellos no se quieren ver, es su problema. Exactamente. Yo te quiero tanto, mi amor. ¿Y yo a ti? Mentiroso. Eso es lo que tú dices. Pero nada de nada contigo, mi amor. Llevamos diez años juntos. Y no veo claro. Contesta. Contesta. Sí. Bueno. Hola, Miki. Soy yo, la mamá de Nicole. No es que no quiera que vivamos juntos. Lo que creo es que no es el momento. Después de lo que acaba de pasar con nuestros papás, bueno, mi mamá me necesita, tu papá te necesita. Eso es lo que creo... ¿La quiera colgaste? ¿Me colgó? Le dije que era yo y me colgó la llamada. No, es que yo creo que está muy enojado. ¿Enojado, Miki? No, aseguro fue un error. Márcalo otra vez. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Si es así, entonces no tenemos para cuándo. La mamá de una niñita del colegio. Bueno. Miki, Miki, hola. ¿Cómo estás? Soy yo, soy la mamá de Nicole. Sí, sí, ya sé quién es, ya sé quién habla. Ah, quería disculparme. Lo que pasa es que me asusté mucho cuando llegué al colegio y no vi a mi hija. Pero si me hubiera dejado explicarle, hubiera sido distinto. Pero usted se puso como pantera, me trató como chancla y... y eso no se vale, oiga. Bueno, por eso me estoy disculpando. Y bueno, como ya están aclaradas las cosas, te quería... ¿Sigues enojada conmigo? ¿Qué esperabas? ¿Por tercera vez dejaste plantado a mi papá? Bueno, es que para mí tampoco es fácil. Además, me eliminó de Facebook. Y eso duele, ¿eh? Vaya si duele. Mínimo, ¿no? Hola. Ay, perdón. ¿Algo interrumpí o qué? Le estaba yo diciendo a Jenny que su papá me eliminó de Facebook. Borró todas las fotos que teníamos juntos. Es lo que mi papá tenía que hacer. Por lo menos el pobre no sigue siendo ridículo. Oigan, oigan, oigan. A ver, mira, es muy temprano para que se empiecen a pelear, por favor. Mira, yo no he peleado con nadie. Es una pena que el hombre que iba a ser mi marido no tenga ninguna sensibilidad para entender mis miedos. Y su familia tampoco. Con permiso. Pues tenle paciencia a mi mamá. Yo creo que lo que tiene que... Sí, mejor ya no hablemos de eso, de verdad. No quiero pelear contigo. No, ni yo. ¿Cómo te fue? ¿Se te olvidó que íbamos a desayunar juntos? No, no, no. Es que se me haya olvidado. Lo que pasa es que casi llegamos tarde a la escuela porque la mamá de uno de los niños chocó y el tipo al que le pegó se puso medio loco y violento. Entonces, pues, me tuve que bajar, evidentemente, a ayudarla. Aunque ella no quería que nadie la ayudara, pues, la tuve que... ¿La misma? ¿La misma que marcó ayer en la noche? ¿Esa señora? ¿La vieja loca? Bueno, pues, es que eso le dije porque estaba muy enojado. Pero no es que esté loca, es solo un poco neurótica, nada más. ¿Qué? ¿No tiene marido esa señora? Pues, no. No, no tiene. No, no tiene. ¿Y sabes qué? Vienen llegando de provincia y, pues, no conocen la ciudad y esta ciudad es... Ay, pobrecita. Espero que no se acostumbre y te empiece a llamar cada que se le ofrece, ¿eh? Ay, tan celosa, mi novia. Mejor vamos a desayunar, ¿no? Sí. Antes de que te llame la vieja loca, pedirte que vayas por el pan o la tortilla. Pan. ¿Bisquet? Mantequilla. Uh, vermela. Gracias. Me invito. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, pues, te tengo que pagar, ¿no? Van a ser como dos, tres semanas las que vas a llevar a mi hija. ¿Cómo le hacemos? Pues, con una transferencia o, no sé, me puede pagar en efectivo o con cheque hasta tarjetas de crédito. O acepto. O mándenme un mensaje por chat. Ok. Bueno, pues, entonces ya estamos. Mira. Ay, es que sinceramente me cuesta mucho aceptar ayuda o confiar en las personas porque, pues, bueno, siempre me las he arreglado yo solita y... Mira, lo que te quiero decir es que... Muchas gracias por todo, Miguel. ¿Miguel? Hace mucho que nadie me decía Miguel. Nos vemos. Sí, chao. Adiós. Bueno, pues, adiós, ¿eh? Sí, adiós. Adiós. Ay, no tan fuerte. Estoy muy contracturada. Perdón, señora Lorenza, es que... Ay, tengo todos los músculos engarrotados. Ay, qué cantidad de gente trajo a Tadeo. No sé de dónde salieron tantos vecinos. Me avisa si le duele, ¿eh? Le voy a deshacer todos los nudos. Ay, menor mal que viniste porque mi espalda me estaba matando. Es que la río horrible. ¿Te ha pasado que de repente metes la pata y no sabes ni cómo componerla? Sí, a todos nos ha pasado. Oiga, su vecina es nueva, ¿verdad? Ay, es mi prima. Y acaba de llegar así poquito con su niña. Ay, le tienes que hacer masajes a Marisa también. Te la voy a presentar un día de estos. Sí, la vi cuando llegué, es muy guapa. Ay, tiene una suerte con decirte que desde que llegó a trabajar conmigo, mi jefe no le ha podido quitar los ojos encima. Yo creo que no le va a costar nada encontrar novio. ¡Nore! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Lo siento, pero es que necesito que vengas. Los agentes del Ministerio Público van a venir a tomar nuestras declaraciones en la tarde. ¿Qué? ¿Los del Ministerio Público? Sí. Ay, Jenny, ay, 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 ay. Me conto, aquí, ven de nuevo. Aquí, aquí, ay, ayúdame. Ay, ay, gracias, Jenny. Hola, hermosa. Hola. ¿Vas a ir a jugar? Pues sí, ya sabes que es mi día. ¿Me quieres acompañar? No, no puedo. Tengo mucho que hacer, aparte ya es tarde. Bueno, pues tampoco es tan tarde, siempre jugamos a la misma hora y pues todos... Valiente equipo, puros baquetones. Ah, bueno, pues ¿qué comimos? Gallo de pelea, ¿o qué te pasa? Bueno, ratoncito, qué milagro, ¿tanto tiempo sin saber de ti? Hola, Mickey, tengo un problema y es muy serio. Ah, bueno, si hay que ponerse serios, entonces nos ponemos serios. No encuentro mi mochila, segurito se me quedó en tu camioneta. Déjame llegar, porque en una de esas sí puede ser que salte por aquí. Sí, aquí está tu mochila. Oye, pero bueno, no es problema, no te preocupes. Yo la cuido como si fuera mía y mañana en la mañana te la llevo. No, pero es que la necesito para ahorita porque tengo que hacer una tarea muy importante. Ah, caray, no, pues eso sí está grave. Sí, y si no lo hago, me van a mandar reporte. Bueno, déjame hablar con tu mamá. No, 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 no. Mi mamá no debe saber que olvidé la mochila porque si no me mata. Oye, pero ¿y si yo le digo que fue mi culpa y que te haga una nota para la maestra? Ay, no, Mickey, no. Luego no me va a dejarme con ustedes al colegio. No, pues eso sí es un lío. Lo que pasa es que es un poco tarde. No, Mickey, por favor. No sabes cómo se pone por cosas así. Por favor, me va a castigar. No, a ver, a ver, tranquila. Déjame pensar qué podemos hacer. En una de esas puedo pasar a dejarte ahorita la mochila. Te marco ahorita. Adiós. Yes, yes. Sí. Gracias, Mickey. O sea que todo esto es por una mochila. Sí, sí. ¿Y te vas a perder el partido por esa niña? Oye, bueno, es una niña nueva. Se le olvidó su mochila. Está muy preocupada. ¿Preocupada ella o la mamá? Te vi hoy, Mickey. No es nada vieja la señora. Vi perfectamente cómo se te iban los ojos con ella. ¿Qué te pasa? ¿Dónde me viste? En el condominio. Cuando fui a darle un masaje a la señora Lorenza, que es prima de la vieja loca. ¿Y sabes qué me dijo? Que esa señora vino a la Ciudad de México a buscar novio. Así que te andas con cuidado, Miguel. ¿Puedo pasar, pa? Sí, adelante, ya estás adentro. ¿Estás bien? ¿Qué voy a estar bien? Tengo el cuerpo cortado, fiebre, temblores, todo me duele. Creo que me voy a dar catarro y todo por culpa de la arañanza de Marbella. ¿Y ahora qué pasó? Sí, ¿cómo no? Papá, ya, deja de pelearte con Marbella, te estás pasando con ella, ¿eh? Ay, te voy a hacer defender esa mazana. Yo no me pienso meter en sus pleitos. Ya, deja de ser berrinche. Que no estoy haciendo berrinche. Ah, no, claro, estás actuando con mucho madurez. Lo que sí te digo es que esto no se va a quedar así. Todo esto está fuera de su lugar, es un cochinero. Estos zapatos no van ahí, o sea, eres una desordenada. No es para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto? Es un muladar, es un cochinero. No exageres. Ah, no exageres. A ver, ven, ven, siéntate. Te peleaste con Miki, ¿verdad? No, no, Miki no tiene nada que ver en esto, ¿eh? Tengo que estar recogiendo todas tus cositas. Oye, por Dios. Ya no eres ninguna niña. Aprende a ser ordenada. Sí te peleaste con Miki. Porque cuando te peleas con él te pones así. ¿Así cómo? Como la novia de Chucky. Ah, sí, la novia de Chucky. La novia de Miki, dirás. Aunque para él soy un cero a la izquierda. Tranquila, ya cuéntame qué pasó. Está bien, me enojé con Miki por una tontería. Lo sabía. Es que es un baboso, te lo juro. Jenny, dime algo. ¿Tú no has pensado nunca en terminar con él y andar con alguien más? ¿Estás loca? Por supuesto que no. Para mí no existe ningún otro hombre. Bueno, puede ser que a veces nos enojemos, pero yo a Miki jamás lo cambiaría por nadie. Es bien bonito estar enamorada, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, esos ojitos. Dime qué pasó con Tino. Bueno, es que me da coraje que sea tan celoso. Ay, tengo un compañero, tú sabes, Bruno. ¿Elijo la señora Lore? Sí. ¿Por qué se pone celoso con él? ¿Te traes un rollo con ese chavito? No, no, no. Rollos son los que Tino se hace en la cabeza. Lo que pasa es que Bruno quiere que yo le dé clases y por eso Tino me reclamo. ¿Segura que no te gusta? Claro que no. ¿Cómo me va a gustar? Tino es mi novio. Ay, nada que ver, pero a veces dices cada cosa. Yo conozco a Bruno, ¿eh? Yo le hago masajes a su mamá y sé perfectamente cómo es su papá. Ese chavo no es para ti. Bueno, no, pero podría hacerlo, ¿por qué no? Mira, podrá ser guapo, buena onda y todo lo que tú quieras, pero no va a venir hasta acá a verte. Ah, pero lo hizo para estudiar conmigo. Lo hizo porque necesita pasar la materia, hermanita, por Dios. Mira, yo te quiero muchísimo, no sabes cuánto, pero te voy a decir lo que te hubiera dicho mi mamá si estuviera con nosotras. Lilies, no te desvíes. Tienes que seguir tu camino derechito y muy concentrada, sin distracciones y sin virar todo alto, por favor. Eso me queda muy claro. ¿Puede? Sí. Perdón, ¿está visto a mi papá? No. ¿Y cómo está la mujer más linda del mundo? Tú dime. La última vez que la viste estaba muy enojada contigo. Sí, ya sé. Y si la invito a comer algo rico, sabroso, saludable, vegano, ¿crees que se contente conmigo? Te traje aquí para que veas cuánto te quiero. ¿Y cuánto me quieres? A ver, déjame pensar de... Ay, ya, dime. Bueno, déjame, pues, algún puerto seguro, al puerto de Puerto Vallarta. Ay, espérate, eso no es mucho. Oye, ¿cómo que no es mucho? No. Oye, son como 750 kilómetros de distancia, es mucho. Yo me merezco todos los kilómetros del mundo. ¿Qué te pasa? ¿O qué piensas que vas a encontrar otra mujer como yo? Bueno, no, porque no hay otra mujer como tú en la vida. Entonces, ¿por qué no te pones las pilas? Baby, llevamos 10 años juntos y seguimos igual. La cosa entre nosotros no avanza. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no avanza? Oye, nos queremos mucho, eres mi compañera. ¿Y quién te dijo que solamente quiero ser tu compañera? Quiero ser tu mujer, tu esposa, quiero también... Eres mi mujer. Eres mi mujer, una que es un poquito celosa, pero no importa porque eso es parte de ti, es de tu personalidad, y eso me gusta. A mí me gusta... Pero muy poquito celosa. Ah, mira, esto va a estar buenísimo. Gracias, joven. Cuidame, hombre. Espérate, no comes. Mira, Miki, tú me conoces muy bien y tú sabes que yo no sirvo para vivir en la unión libre y tampoco tengo pelos en la lengua. Te lo voy a preguntar directo y sin la escala, pero quiero que me digas la verdad, por favor. ¿Qué? ¿Que no sea de matemáticas? ¿Qué? ¿Por qué andas tan pendiente de la riquilla esa y su hija? ¿Otra vez con los celos? ¿En serio? No, 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 son celos, te conozco. Ya, es en serio, quiero que me digas con la mano del corazón si te traes algo con ella. Está bien. ¿Con la señora Marisa te refieres con... No, no, te eres menso. Pues... Ay, ya no es la loca esa, ahora es la señora Marisa, ¿no? Mira, fea no es. Está sola, busca novio, papá para su hija. ¿Quieres que le siga? ¿Te gusta? Contéstame. Contéstame, ¿te gusta? ¿Qué pasó? Sigo esperando, ¿no me vas a contestar? Es que me parece de lo más ridículo que me preguntes esto, ¿cómo me va a gustar la... de esa riquilla? Sí, ya nunca más, es vieja loca y bueno, no es tan ridículo, fíjate. Sí, lo es. Te conozco bien, tú nunca habías estado así como lejano, raro y a mí no me gusta que me anden rayando mis cuadernos. Si esa mujer te sigue coqueteando, te juro que me va a conocer. Jenny, mira, si no nos hemos visto tanto, yo te puedo garantizar que no tiene nada, nada que ver con ella. Creo, creo más bien que es porque, pues por lo que pasó, más bien por lo que no pasó entre nuestros jefes. Y solo es eso. Tal vez es una tontería, pero a mí me late que te importa mucho esa señora. Apenas llama a su hijita y a ella sales corriendo. Ah, bueno, bueno, eso es otra cosa. Yo atiendo a la señora porque me confió a su hija. Es una atención al cliente. Ay, ya, por Dios, demasiado para mi gusto, ¿no crees? Hasta faltaste una cascarita de fútbol para ir a ayudarla y eso jamás lo habías hecho ni por mí, ni por tu mamá, por Dios. Mira, si no fui a la cascarita, fue por la niña porque se le olvidó su mochila. Sí, claro, era toda una emergencia. Pues es que sí, mi amor, es parte del servicio. Mira, como transportista que soy, yo tengo a mi cargo lo más preciado para los clientes, que son sus hijos. Así que ya, mi amor, por favor, deja de estar haciendo películas en la cabeza que no son. Tú sabes que yo te adoro, ¿verdad? Y si tanto me adoras, ¿por qué nunca me has pedido que nos casemos?